y que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de Fortnite del día martes miércoles 2 de octubre se les comamos por aquí antes de continuar con la idea de que si no me estás apoyando con el código de youtube 1 de 3 le hicieras que vas a ganar todas las partidas de Fortnite y nada gente por aquí tenemos la tiendita de hoy así que como vamos por aquí tenemos nuevas skins de 800 pavitos todas KO, Nido de Víbora, Cepo y Vicio la verdad es que están están muy baratitas para la gente que no tiene mucha esquina está bien 800 pavitos están baratitas, nueva música también ritmo de chovix, otra salida de la lama roja charleston, el billy, piernas de goma y operaciones especiales y también tenemos el pico, ah no, eso ya estaba y nada gente esta es la tienda de hoy así que espero que os haya gustado si es así dejar un pedazo de edad y si sois nuevos agradecería que se suscribamos al canal para más vídeos de Fortnite e información así que adiós